Pero la verdad es que lo que está pasando, ciertamente que uno como comunicador tiene que tener mucho cuidado. Y me decía un amable televidente, saludos a Gloria, que nunca ha opinado, pero me dice, no todo lo que se piensa se dice, y mucho menos en la televisión. Sí, así es. Se refiere a lo que discutíamos hace un momento con respecto a lo que es la posición del Estado y esta situación que se ha dado. Y tomándole un análisis de lo que Jordado Cabello dice, como conocedor de lo que ellos en Venezuela han hecho, solamente si el Estado está involucrado se pueden dar ese tipo de situaciones. Sí, eso dice él. Entonces, nosotros en el país, independientemente de que lo saludable es la paz, lo saludable es reorientar el camino hacia la consecución de nuestros objetivos, no menos cierto es que no es posible tapar el sol con un dedo y dejar de lado aspectos nodales para que se pueda producir la del 15. Sobre todo que el liderato nacional entendió que la Junta estaba abriendo el espacio para que se diera un diálogo. Y sin diálogo y sin pensar, solamente con el Pleno, puso fecha sin atender los asuntos nodales que dieron al traste con el desarrollo de estas elecciones. Y eso es peligroso. Después que se está instalado y está en el trayecto y se ha peleado tanto y la Junta se ha defendido tanto y ha garantizado tanto, salirse con esto a las 11, 11 de la mañana del 16 de febrero. No es cosa fácil para simplificarla como la está llevando el gobierno y alejándose de toda posibilidad de que él tenga que ver con eso. Que eso fue la Junta. Pero no, lo primero que hace el gobierno es que tilda de culpable a Luis Abinader y a la oposición. Ahí veo a Altagracia Salazar que dice que a qué hora es que van a dar las ruedas de prensa para culpar a la oposición de la bomba que se lanzó ayer. Así es que lo está viendo el pueblo. Y no se están dando cuenta que de forma torpe, sin razonamiento lógico, están dando opiniones, tratándose de distanciar de una realidad que nadie le va a creer ese cuento. Eso es lo que yo creo que debemos atender a pesar de que debemos buscarle una vida salomónica, no institucional, porque la ley no dice qué hacer, ni la ley ni la constitución. Ahora, constitucionalmente y legalmente la Junta tiene esas facultades y le estamos dejando que tome decisiones, pero si hay consenso, porque así dice la misma ley, bajo el consenso de los partidos, entendiendo que los partidos son los actores principales, que usted es un árbitro y usted diseña el escenario y como se conforme a ese escenario, se debe cumplir. Usted no lo cumplió en ninguno de los escenarios. ¿Qué pasa cuando un juego se suspende por lluvia? El juego depende en la altura en que se encuentre, es que yo he entendido. Continúa posterior al chubasco. Esa es una regla, pero si es, por ejemplo, creo que después del séptimo inning, se toma en consideración quién está ganando. Ganó el que estaba arriba. Exacto. Ahora, si es antes del séptimo inning. Nadie gana, nadie pierde. ¿Pero qué ocurre? Entonces se reasigna una fecha. ¿Entre quiénes? Entre esos dos. Entre los mismos peloteros. Entre los dos equipos. ¿Con consenso de los dos equipos? Correctamente. Muy bueno. Me llevaste al tenero. Es un ejemplo. ¿Me llevaste bien? Es un ejemplo. Es decir, que eso es lo que nosotros, sin buscar minar más el terreno de la solución, pero no es posible que nosotros en nuestra lógica jurídica, siendo nosotros políticos, ciudadanos, conocedores de la norma, comprometidos con la norma, porque es incumplimiento ciudadano. Yo no puedo pretender subvertir el orden porque yo quiera. Se subvierte el orden de mi parte cuando yo veo que me atacan y me limitan y me quitan derechos. Cuando yo sé que debo tener la libertad de expresión de poner mi punto de vista y que haya un árbitro que no tome como consideración mis puntos de vista y simplemente la Junta decide que el día 15 de marzo tal. Pero, señor, usted acaba de decir que fue frustratorio en la implementación y que hay cuestiones no claras por qué no sucedió lo que teníamos preparado. Y ahí surgen las conjeturas. Pero cuando llegamos nosotros los partidos que le llevamos la muestra de lo que había sucedido en San Francisco de Macorís, resulta que a mí me ha llamado más poderosamente la atención. ¿Sabías que San Francisco de Macorís fue el lugar donde inició? Donde se detectó. Donde se detectó todo. Claro, claro. Pero, ¿qué me llamó poderosamente la atención? Aquí tenemos a un hombre de San Francisco de Macorís como jefe policial. El ingeneral Ten. El chino. Alberto Ten. Pero le decimos chino. Chino, le decimos lo que... Adiós, lo queremos muchísimo. Nuestra familia. Y a él hay que apoyarlo y a todo el que venga aquí hay que apoyarlo para que haga una gestión buena. Pero el fin de semana tengo información que su jefe era el que estaba comandando aquí en San Francisco. Sí, sí, a mí me conta porque me reuní con él. Bueno, me reuní con él, nos coincidimos el día 14 de febrero en un restaurante. Yo estaba almorzando con doña Rosana y él estaba, él llegó a almorzar también. Entonces, es extraño. Y ahí nos saludamos porque recuérdate que él estuvo aquí. Cuando era Miledis, la gobernadora. Y yo era el procurador de la corte. Entonces tenemos una relación diaria. Ya, qué bueno. Con Neyvi, una gran persona. Entonces, me dijo que sí que estaba de servicio por el asunto de las elecciones. Entonces, parece ser que mandaron al jefe policial nuestro por un día o por dos días a Hermanas Mirabal y él empezó a comandar aquí por ese periodo y es a garantizar una seguridad aquí. Y resulta que aquí se da el brote de infectación al sistema. No se da, se descubre. Se descubre. Se determina que hay un problema. Y ese cambio policial, cuando entendemos que el general estaba con todas las características para dirigir su ciudad, eso llama la atención también. Y nadie lo explica qué hacía, por qué ese cambio. A mí me llama la atención. Lo cierto es. Y además, la relación con la candidata. Lo cierto es que hay temas. En el sentido de amistad. Hay que reconocer que hay temas que no maneja la Junta Central Electoral. Pero la maneja la política y el Estado. Bueno, eso sí. El Estado. Como el tema, por ejemplo, de la investigación. Yo pienso que ya debió de iniciarse una investigación por los cuerpos de investigación del Estado. Si es que no está montada y lo están haciendo de manera discreta y subrepticia para evitar mayores complicaciones. Pero por lo menos el Ministerio Público debió de empoderarse, ¿verdad? De las denuncias que se han hecho. Yo hubiese investigado a Temisto, independientemente de que sea el presidente del partido a que pertenece el Procurador General de la República. Porque, en definitiva, las declaraciones de Temístocles son peligrosas. ¿Para qué aclare? Por ejemplo, es lo que decía Yerlán ayer, lo que el sistema, o es un sistema automatizado. ¿Qué cosa es? Por lo menos eso se aclara y la gente está tranquila. Pero no, no hemos visto esas opciones. Lo que quiere decir que, independientemente de todo, Francis, también había que buscarle una solución al problema. O sea, una solución, digamos, inmediata. Si tú llegas al 15 y el 16 de febrero no pasó nada, Dios mío, pero ¿cómo yo quedar tranquilo como ciudadano? ¿Cómo yo lo puedo digerir? Y yo quiero que la gente me diga y me dé su consejo. Porque yo lo que pido es inteligencia para entender esto. Padre, dame inteligencia para yo entender esto. Porque no me quiero ver un motivador al desorden. No quiero ser un ente de dificultad. Pero yo que no he atentado contra el Estado. Yo que me tengo un comportamiento correcto, hasta donde son mis límites. Yo aspiro a relacionarme con otro ciudadano de iguales condiciones. Y si estamos conscientes de que la Junta es la reguladora, es la que implementa y llama o proclama la elección, y es la que dice, yo garantizo que la democracia en mis manos está fortalecida. Yo garantizo que tu derecho fundamental de votar, porque está en la Constitución, está garantizado. Y toma decisiones unilaterales. Le dan un paño pasado y nos ponen a nosotros a ver como culpable a los que son los verdaderos héroes de este terreno. Porque aparecieron dos testigos de Dios, que hubieron manos maliciosas, que introdujeron problemas a eso. Y a ellos los queremos matar. A ellos hay que defenderlos. A esos dos entes hay que protegerles su vida. Me dicen y están denunciando que lo están torturando al técnico. Ajá. Yo no, espero que eso sea mentira. Bueno. Lo que sí que hay que tener la suficiente cordura, la suficiente resiedumbre para ver los acontecimientos, cómo se han venido desenvolviendo, y tratar de evitar por todos los medios que esto se convierta en una explosión social que pudiera pasar, y que tengamos que lamentar más adelante lo que pasó. Pienso que a veces hay que renunciar a ciertas actitudes y acciones con la finalidad de conseguir hacia futuro un mejor resultado. Eso que tú dices siempre, dame inteligencia para entender lo que está pasando, creo que es necesario en este momento, sencillamente porque si nosotros no tenemos la suficiente sensatez, aquí puede armarse una, aquí puede pasar una vaina, como dicen. Después de la agitación estatal, de todo lo que hemos sabido y de cómo se ha mantenido firme junto a la Junta, y la Junta haciendo lo que ellos quieren, hemos visto un apaciguador distanciándose. Y ayer corrió una frase que todo lo que se da en política no es por pura casualidad, es porque estaba pensado. Eso decía Roosevelt, Franklin Delano. Delano Roosevelt tenía toda la razón, y eso tenía que llamarnos la atención al pueblo dominicano. Queremos solución, pero queremos también que nos expliquen y que nos aclaren bajo qué condiciones estaremos compitiendo realmente el próximo 15 de marzo. Yo creo que es justo que lo sepamos, y que el pueblo sepa bajo qué condiciones estará emitiendo su voto. Si es para que Temitlocle esté burlándose de todo el que votó en su contra, o haciendo atropello en todo el que, porque dice que sabe todo lo que va a pasar. Aunque yo digo que es una forma de amedrentar al ciudadano empleado público, para que no dejen de votar por ellos. Bueno, señores, nosotros vámonos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido. No se vayan, todavía queda más. Estamos casi comenzando de mañana. De mañana. De mañana.